Norte, pelota a la mitad de la cancha, lanza a Bentancur, Bentancur buscando a su compañero mejor ubicado, viene para Polmar Ramos, va Ramos, va Ramos, tiró, gol, 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 centenario y el gol, gol de centenario, nueve minutos de juego de arrancado el partido, Bentancur le metió una pelota para Polmar Ramos, que la peleó, la peleó, fue Cuerpio, ganó, entró al área y fusiló al arquero Matías Sampallo anotando el gol para el equipo de centenario, golazo de Polmar Ramos, para centenario gana por 1 a 0 frente a Cerrito en el Goyenola. Lo dejó venir centenario a Cerrito, se cebó el verde del barrio La Palma, muy adelantado, lo agarró en la mitad de la cancha, Bentancur y metió una bocha exquisita por atrás de la defensa de Cerrito, le ganó la espalda, puro pica, pura velocidad Polmar Ramos y le reventó el arco de zurda a Matías Sampallo, pasó a ganar el equipo del oeste. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Y con González va Fabián, entra al área, bailotea, entró, 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 ¡ay, ay, ay! Penal, 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 y fue penal, pero fue penal, pero fue penal, fue penal contra Fabián González, lo tocan, el jugador quedó desestabilizado. Yo para mí le perdió pie Fabián, ¿qué querés que te diga? Para mí le toca el pie de apoyo, lo desestabiliza y no caía nunca, hasta que cayó porque no pudo controlar la pelota, se tomó su tiempo de los Santos, para mí penal, bien sancionado, Marcelo, todo tuyo. Muy bien, no, bueno, yo la verdad no vi cuando le tocan el pie de apoyo, pero en definitiva si lo ven mis compañeros, me voy a apoyar en ello porque para eso somos un grupo, lo decíamos, Cerrito estaba empujando, con pocas ideas es cierto, pero empujando, Centenario estaba dormido, como tranquilo con el resultado, nunca es una diferencia que pueda atesorar un 1 a 0, lo pudo haber liquidado en el primer tiempo, y ahora está al borde del empate Cerrito. Bueno señoras y señores, tiro penal para Cerrito, le va a pegar a la pelota Eduardo Araujo. ¿Para vos fue penal, Florencia? Un leve toque ahí, me fue en el pie de apoyo, para mí sí se puede considerar penal, claramente. Muy bien, mire, estamos 2 a 2 porque el maestro dice que no fue penal, el que pierde pie, Marcelo también, para mí fue penal. Para mí fue tratavillando solo cuando quiso hacer el enganche, pero bueno. Le va a pegar a la pelota, es Araujo el que va a rematar, Eduardo, el 11. Flor, es el 11. Están parados ahí, el 11, el 18, perdón. No, el 11, el 11. El 11, no logro ver el número de camiseta desde acá. Correcto, le va a pegar Eduardo Araujo al tiro penal, poca carrera, poca carrera. No veo el balón, no veo el balón, no veo el balón, el balón está colocado en el punto penal. Le va a pegar a Araujo, allí va Araujo, va Araujo, va Araujo, va Araujo, ¡ah, gol! ¡Gol! De Cerrito empatando el juego, Araujo, remate seco, al poste derecho, la pelota quedó incrustada en las mallas, remate violento del futbolista Eduardo Araujo, empató Cerrito, 24 minutos, protesta Sadoquiez, por parte de Centenario contra el árbitro de Los Santos, están 1 a 1, polémico penal cobrado en el Conchenola, Araujo no le importó y la mandó a guardar. Y va a seguir esa polémica porque hay muchas dudas sobre el penal, es que no tuvo dudas, fue el autor de la conquista, la cruzó fuerte, tuvo algún repiqueteo de piernas antes de rematar, pero la puso contra el palo, para mí acierto, Deison Morales que puso a González, que hizo la jugada, que terminó en el penal, muy dudoso por cierto, pero Cerrito empata el partido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se diste,